La alegría, Señor, cantando bienes, oh, la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, tembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, tembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo pregunta y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando bienes, oh, la alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, tembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, tembrando su paz y amor. Que se postre ante ti, Señor, la tierra entera. Que todos canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Vamos con un corazón contrito a reconocer delante del Señor que le hemos fallado. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo, Cristo en piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, ya que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hico, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Vamos a disponer nuestra vida, nuestro ser, para escuchar la santa palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl tomó consigo tres mil hombres valientes de todo Israel y marchó en busca de David y su gente, en dirección de las rocas llamadas las Cabras Monteses, y llegó hasta donde había un redil de ganado, junto al camino. Había allí una cueva, y Saúl entró en ella para satisfacer sus necesidades. David y sus hombres estaban sentados en el fondo de la cueva. Ellos le dijeron, ha llegado el día que te anunció el Señor, cuando te hizo esta promesa. Pondré a tu enemigo entre tus manos, para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó sin hacer ruido, y cortó la punta del manto de Saúl. Pero a David le remordió la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Dios me libre de levantar la mano contra el rey, porque es él ungido del Señor. Con estas palabras contuvo David a sus hombres, y no les permitió atacar a Saúl. Saúl salió de la cueva y siguió su camino. David salió detrás de él, y le gritó, Rey y Señor mío. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David le hizo una gran reverencia, inclinando la cabeza hasta el suelo. Y le dijo, ¿por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva, y pude matarte, pero te perdoné la vida. Pues me dije, no alzaré mi mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Mira la punta de tu manto en mi mano. Yo la corté, y no te maté. Reconoce, pues, que en mí no hay traición, y que no he pecado contra ti. Tú, en cambio, andas buscando la ocasión de quitarme la vida. Que el Señor sea nuestro juez, y que él me haga justicia. Yo no alzaré mi mano contra ti. Porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal. ¿Contra quién has salido a guerrear, rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez, y nos juzgue a los dos. Que él examine mi causa, y me libre de tu mano. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿Eres tú, David, hijo mío, quien así me habla? Saúl respondió a llorar, y levantando la voz, le dijo, Tú eres más justo que yo, porque solo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal. Hoy has demostrado conmigo tu gran bondad, pues el Señor me puso en tus manos, y tú no me has quitado la vida. ¿Qué hombre que encuentra a su enemigo, le permite seguir su camino en paz? Que el Señor te recompense por lo que hoy has hecho conmigo. Ahora estoy cierto de que llegarás a ser el rey, y que de que el reino de Israel se consolidará en tus manos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Señor, apiádate de mí. Señor, apiádate de mí. Apiádate de mí, Señor, apiádate, pues en ti me refugio. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el infortunio. Señor, apiádate de mí. Voy a aclamar al Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores. Desde el cielo, su amor y su lealtad me salvarán de mis perseguidores. Señor, apiádate de mí. Señor, demuestra tu poder y llénese la tierra de tu gloria, pues tu amor es más grande que los cielos y tu fidelidad las nubes toca. Señor, apiádate de mí. Su palabra me abrirá, confío en ti, Señor. Y tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar, para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerguez, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite de acercarnos en este día a esta celebración de la Eucaristía. Lo que tenemos también que ver a la luz de lo que el Señor nos presenta por medio de su palabra, es esta continuación del primer libro de Samuel, pero ya en el capítulo 24, versículo 3 en adelante. Tenemos a Saúl, que es el rey de Israel. Tenemos a David, que va a ser consagrado también como rey de Israel, pero que Saúl anda buscando a David para matarlo. Anda buscando a David para quitarle la vida, para que David, pues ya no siga ejerciendo, ni el pueblo lo tome como rey. Pero David tiene una manera distinta de pensar. David, a pesar de que Saúl lo está buscando para matarlo, David, a pesar de que tiene que vivir escondido, porque Saúl había determinado y tomado una decisión de acabar con él, pues se fue y se escondió en una cueva con sus guerreros. Y en esa misma cueva va a entrar Saúl. ¿Quién es Saúl? El rey de Israel. ¿Quién es Saúl? El ungido del Señor. Y David, los compañeros que estaban con él, le dicen, mira cómo Dios te ha colocado a Saúl en tus manos, ve y acaba con su vida, porque él va a acabar con la tuya. Y David se dispone, va y lo que le corta es un trozo del manto, nada más. Pero lo extraordinario de esto, es que cuando David le corta también el trozo de manto, a Saúl le entra un remordimiento. Le entra también ese remordimiento de haber cometido algo que no tenía que haber hecho. Y por eso David va a ser distinto de Saúl. ¿En qué sentido? En que David va a reconocer que Saúl es el ungido de Dios, que no tiene que meterse con él. Y él mismo va a decir, ¿Por qué hay de mí si levanto la mano contra el ungido del Señor? ¿Por qué? Porque respeta también a la otra persona. David a nosotros nos enseña, y a Saúl le va a enseñar también, de que a pesar de que nos hagan mal la gente, nosotros siempre tenemos que hacer el bien. Tenemos que hacer el bien, porque eso es lo que David le va a decir a Saúl. ¿Por qué haces caso a la gente que dice, David trata de hacerte mal? Porque Saúl se había dejado envenenar por la gente, de que David quería matarlo. Y entonces Saúl tomó la determinación de acabar con David. ¿Por qué? Porque le estaba creyendo a quién? A la gente, a los que estaban allí, a sus guerreros. Y entonces le dice, date cuenta de que hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva y pude matarte, pero te perdoné la vida, pues me dije, no alzaré mi mano contra el Rey, porque es el ungido del Señor. Respeta David al ungido del Señor. Aunque buscaba la forma de matarlo, aunque estaba persiguiéndolo, aunque estaba buscándolo por todos lados, David le perdonó la vida. Y le digo, reconoce pues, que en mí no hay traición, y que no he pecado contra ti. Tú en cambio andas buscando la ocasión, de quitarme la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que la gente nos haga mal, ¿qué debemos hacer nosotros? El bien. Por más que busquen querer acabarnos, destruirnos, vernos tirados por el suelo, nosotros a esa gente, debemos siempre hacerles el bien. Ahí tenemos ese caso. David buscaba, perdón, Saúl buscaba a David para matarlo. David tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, pero ¿qué hizo David? David no le quitó la vida para manifestarle a Saúl, de que él no le iba a hacer nada, aunque él buscara la forma de acabar con la vida de él. Y nosotros también nos pasamos por lo mismo. Mira, hay gente que nos ha hecho mal a nosotros, y de repente llegan como mansitos a nuestra vida, pidiéndonos una ayuda. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros le hemos dado? ¿Qué respuesta le hemos nosotros ofrecido? ¿Los hemos rechazado? ¿Los hemos acabado? ¿Los hemos destruido? ¿O le hemos dado una respuesta satisfactoria? Distinta a lo que ellos esperaban que uno le fuera a responder. Ahí está. David tenía a Saúl para matarlo, y dijo, Saúl, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque toda aquella gente que nos hace mal, en algún momento tiene que llegar también a nuestra vida, y ahí es donde nosotros vamos a ver la capacidad que tenemos de ver si somos capaces de ayudarlo, o somos capaces de ser peores que ellos, de decirles, no, porque usted me hizo esto, 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 como muchas veces escuchamos. Ay, por ahí vino fulano a pedirme una ayuda, pero yo no lo ayudé, yo más bien le di que ahora sí, que necesita viene, ahora sí, no te voy a ayudar en nada, porque usted recuerda lo que usted me hizo, esto, 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 y lo devuelve usted con las manos vacías, te volviste peor que esa persona. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Escuche lo que dice, porque lo que dice David es impresionante, yo no alzaré mi mano contra ti, porque como dice el antiguo proverbio, los malos obran mal, y a pesar de eso también le va mal, ¿en medio de dónde? De la vida, al que obra mal, le va mal, y eso es así, y siquiera hagan la prueba, obren mal, y todos los proyectos que usted tenga, se le van a empezar a caer, se le van a empezar a derribar, y van a quedar aniquilados totalmente, ¿por qué? Porque los malos obran mal, y además el mal le llega, usted cree que esa persona que le lanza males a los otros con brujería y todo eso, el mal da la vuelta, va, recorre todo, va agarrando toda la podredumbre, y cuando vuelve a ti, viene peor de como tú lo lanzaste, viene peor, porque ahí está ese pasaje del evangelio que Jesús dice, a un hombre le fue expulsado un espíritu, el espíritu salió del hombre y fue y dio una vuelta y vagó por todos lados, y no encontró a nadie, y volvió otra vez a la persona, pero cuando vio que la persona estaba limpia, si ahí la casa estaba todo limpio, dijo, voy a buscar siete peores que yo, y vamos a venir a vivir en este cuerpo, y fue y lo hizo, y volvió a entrar otra vez en el cuerpo de la persona, ¿por qué? porque el mal que tú lanzas a los demás, va y da una vuelta, y cuando viene, viene peor de como tú lo has lanzado, y además dice, los malos obran mal, y le van mal en la vida, y le dice Saúl, rompió a llorar, y levantando la voz le digo, tú eres más justo que yo, porque sólo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal, no hace falta insultarlo, no hace falta maldecirlo, no hace falta hacerles mal, hay que hacerles el bien, ¿por qué hay que hacerles el bien? porque la persona se va a dar cuenta, se va a percatar, ¿qué hizo Saúl? ¿se puso a llorar? Saúl buscaba hacerle mal a David, ¿y qué buscaba David con Saúl? hacerle bien, ¿cómo le demostró David a Saúl que era distinto? cuando no fue capaz de matarlo, y por eso Saúl rompió a llorar, y dice la palabra, tú eres más justo que yo, porque sólo me haces el bien, mientras que yo busco tu mal, porque así hay gente, hay gente que lo que busca es hacernos mal, mientras nosotros más bien le hagamos, ellos más mal nos buscan hacer, pero debemos desistir de hacer el bien, no, hay que seguir haciendo el bien a la gente, demostrándoles que nosotros no somos iguales que ellos, ni peores que ellos, sino que somos distintos en hacer las cosas, de una manera distinta, como Dios también nos invita a nosotros a realizarla, y dice el salmista, Señor apiádate de mí, porque cuando nosotros hacemos el bien, somos capaces de decirle a Dios, Señor apiádate de mí, porque cuando tú haces el mal, ¿con qué cara le vamos a decir a Dios, Señor apiádate de mí? Nos volveríamos hipócritas, falsos, doble cara, le vamos a aparentar algo a Dios que no somos, ¿por qué? Porque si yo soy capaz, de que a pesar de que me hagan el mal, yo hago el bien, sigo haciendo el bien, me esmero por hacer el bien, yo puedo decirle a Dios, Señor apiádate de mí, yo cada uno puede decirle a Dios, apiádate de mí, Señor apiádate, pues en ti me refugio, me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase el infortunio, entonces me refugio en Dios, busco a Dios, confío en Dios, y Dios me va a proteger, y Dios me va a cuidar, voy a aclamar al Dios Altísimo, si yo obro bien, si yo hago las cosas bien, yo puedo aclamar a Dios, y dice el salmista, voy a aclamar a Dios Altísimo, al Dios que me ha colmado de favores, desde el cielo su amor y su lealtad, me salvarán de mis perseguidores, ¿por qué? Porque estoy confiando en Dios, porque estoy haciendo el bien, pero ¿cómo nos cuesta? No podemos decir, que eso es demasiadamente fácil, que alguien que a usted le ha hecho la vida imposible, venga a pedirle un favor, y usted le va a decir, sí, sí, yo lo ayudo, no, eso no es fácil, pero tampoco es imposible, sí lo podemos hacer, pero lo podemos hacer, desde la gracia de quién, de Dios, desde la confianza, que debemos tener en Dios, para muchas personas, que viven inmersas en el mundo, y que su amor por el mundo es grande, ellos van a hacer lo peor, si me hizo mal, le hago dos veces más, pero para nosotros, que estamos en el seguimiento de Dios, que estamos escuchando la palabra de Dios, tenemos nosotros que ser distintos, a los que aman las cosas del mundo, ¿por qué? Porque Dios nos invita a nosotros, a hacer bien, aunque nos hagan el mal, a ser personas, que podamos ser como el Señor, mansos y humildes, de corazón, que podamos seguir al Señor, que podamos mantenernos fieles, al Señor, así nos hagan la guerra, así nos hagan lo que quiera, así nos insulten, nos maldígan, nos difamen, levánse falso testimonio, digan cosas peores de nosotros, en el momento, en que podamos ayudar, a esa gente, tenemos que ayudarlo, porque eso es lo que nos invita la palabra, y es lo que nos invita, también el salmista, para poder clamar a Dios, y poder decirle al Señor, que se apiade de mí, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 3, en adelante, nos presenta, la llamada de los apóstoles, ¿cuántos eran los apóstoles? doce, de los cuales, uno fue, un traidor, pero los otros, no era que eran buena gente, sino tenían un carácter, ahí tenemos, antes de la elección, dice la palabra, Jesús subió al monte, llamó, a los que Él quiso, no le obligaron, a escoger a esta gente, no le pasa, le dieron, mira Señor, aquí te traemos doce, que son un pan de Dios, un alma de Dios, no, sino que Jesús subió, a lo alto de un monte, y en medio de toda la gente, llamó a cuantos, a los que Él quiso, y al llamar a los que Él quiso, y ellos lo siguieron, constituyó a doce, para que se quedaran con Él, donde empieza a cambiar la persona, en el encuentro, ¿con quién? con Dios, con Jesús, ¿para qué los llamó? dice el evangelista, para que se quedaran, con Él, para que aprendieran de Jesús, y para que entendieran, que tenían que actuar, distinto, a como actuaba la gente, inmersa, en las cosas del mundo, para mandarlos, a predicar, ese es el mandato, para nosotros también, que seamos capaces, de anunciar, la palabra, de Dios, y también les dio, para que tuvieran el poder, de expulsar, a los demonios, cada uno de nosotros, tenemos ese poder, de expulsar, a los demonios, porque a veces pensamos, que es que los demonios, son aquellos, que voltean los ojos, para atrás, que a lo mejor, se tuercen feo, mire, mire, hay demonios, que los hemos dejado, entrar también, en nuestra vida, que se han apoderado, de nosotros, como la rabia, como la ira, como la prepotencia, son esos demonios, que sacamos, cuando se nos suben, los humos a la cabeza, son esos demonios, que sacamos, cuando uno, de los que nos ha hecho mal, viene a pedirnos, una ayuda, y nos enojamos, usted no ve que la persona, se enoja, se enfurece, se le está saliendo, el demonio, se le está brotando, el demonio, y entonces, lo que hace, es atacar, y los saca corriendo, y de todo, bueno, a nosotros, también nos dio poder, para expulsar, a quienes, a los demonios, pero eso se hace, desde el encuentro personal, con quien, con Jesús, y de ahí en adelante, llamó, a los apóstoles, y va a llamar, también a los hijos, de dice, a los hijos de Zebedeo, a quienes, dio el nombre, de Boanerges, es decir, hijos del trueno, porque, porque estos, tenían un carácter, demasiadamente fuerte, esos querían acabar, con todo, por eso le decía, que lo que Jesús, llamó, a los que él quiso, no eran, que eran ya santos, no, para que estuvieran con él, y entendieran, que tenían que, cambiar, por eso cuando nosotros, nos acercamos a Dios, y a las cosas de Dios, tenemos que entender, que tenemos que cambiar, que ya tenemos que expulsar, esos demonios, de nuestra vida, y no dejar, que nada nos contamine, y vayamos a actuar, peor, de como actúan, las personas, también con nosotros, quienes son estos, los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, porque les apodaron, los hijos del trueno Jesús, porque resulta, que Jesús los manda, a una ciudad, a un pueblo, para que buscaran comida, y entonces, la gente los rechazó, porque sabían, que Jesús pasaba, de ahí a Jerusalén, y entonces, llegaron, y le dijeron, mira señor, no nos dieron nada, si usted quiere, vamos a hacer, descender fuego, del cielo, y que acabe con ellos, y Jesús le dijo, no, eso no lo vamos a hacer, porque, porque tenían, un carácter fuerte, que todo lo querían, acabar era con violencia, y así con Dios, no, con Dios, eso hay que, cambiarlo, porque, porque con violencia, no, tenemos que hacerlo, de una manera distinta, y esa manera distinta, es, con amor, con servicio, y con bondad, si hay gente, que nos ha hecho mal, como debemos nosotros, actuar con ellos, con violencia, peor de como ellos, han hecho con nosotros, no, tenemos que ser distintos, desde el encuentro, con Dios, desde el seguimiento, con Dios, tenemos que ser distintos, y distintos, en servirlos, ayudarlos, hacerles el bien, y no devolverles, mal, por mal, porque si estamos, en el servicio de Dios, es para hacer también, lo correcto, en medio, de nuestra vida, por eso, al escuchar esta palabra, pues tenemos nosotros, que entender, que David nos da un ejemplo, a nosotros, que Saúl, también en medio, de todo lo que estaba haciendo, va a entender, que no se le quiere hacer daño, sino que siempre, se le hace el bien, así se le muestra a la gente, que nosotros, no somos con un corazón, de perverso y malvado, que los que nos hacen daño, cuando usted le hace el bien, a alguien, le está diciendo, yo no me he dejado contaminar, como estás contaminado tú, cuando tú le haces bien, a alguien, que te ha hecho la vida imposible, tú le vas a decir, mira, yo, no tengo nada, no pierdo el tiempo, enojándome, llenándome de rabia, y teniendo esos rencores, en el corazón, que después me van a alejar, de la presencia de Dios, es mejor, mantenernos, en el camino de Dios, haciendo lo correcto, y pidiéndole a Dios, que se apiade de nosotros, clamando a Dios también, por nuestra vida, y por nuestra familia, que vivir lejos de Dios, haciéndole daño, y haciéndole mal a los demás, peores, de como ellos, no lo han venido, haciendo a nosotros, por eso la palabra de Dios, en este día, nos lleva a nosotros, a entender, que debemos hacer siempre, el bien, si hay alguien, que nos hace el mal, nosotros debemos hacerle, el bien, si viene a pedir nuestra ayuda, a alguien que nos ha hecho mal, cuál es la respuesta, de nosotros, ayudarlos, y hacerles el bien, y demostrarles, que en nuestro corazón, no hay ningún rencor, ningún odio, sino lo que hay, es un servicio, y una entrega, porque amamos a Dios, seguimos a Dios, y queremos hacer siempre, la voluntad del Señor, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, vamos a colocarnos de pie, vamos a elevar, ante Dios, queridos hermanos, y hermanas, a pedir al Padre, en su misericordia, nos pide, que aceptemos, la invitación, de la conversión, del corazón, como el único camino, a seguir, para nuestra salvación, pidamos por la Santa Iglesia, para que su compromiso, misionero, siga anunciando el Evangelio, a todo hombre, y nos guíe, a todos, a la fidelidad, de la palabra, roguemos al Señor, por los responsables, de las instituciones, para que en su compromiso, con el bien común, velen, por el respeto, de los derechos humanos, roguemos al Señor, por los jóvenes, llamados a la vida consagrada, para que con fidelidad, al seguimiento, den testimonio, de su camino de gracia, roguemos al Señor, por nuestra comunidad parroquial, y por esta comunidad, donde celebramos esta Eucaristía, para que renueve cada día, su disposición, al perdón, y a la reconciliación fraterna, entre la familia, entre nosotros, como hermanos, roguemos al Señor, Señor Jesús, enseñanos tus caminos, concédenos ser fieles, a tu palabra, que libera nuestra vida, de la esclavitud, del pecado, y nos lleve, a la salvación, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, pueden sentarse, continuamos con el canto, del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito que ha por siempre el Señor, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre el Señor, bendito sea el Señor, por este pan que nos dices, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre el Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, concédenos Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad de justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de su gloria, oh, sana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les digo también, hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé como y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hico de Dios, nos damos el abrazo de la paz. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas para la vida eterna. Amén. Si alguno de los presentes va a recibir la comunión, se puede acercar, por favor. Los demás se sienten, elevan sus oraciones personales al Señor. Amén. 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 Quiero un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio. Como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Amén. 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 encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio gozoso es la visita de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio gozoso es el nacimiento del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Cuarto misterio gozoso es la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Quinto misterio gozoso, la pérdida y hallazgo del Niño Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, 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 ten piedad de nosotros. nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros Virgen clemente, ruega por nosotros Virgen fiel, ruega por nosotros Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de la sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso digno de honor, ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros Rosa Mística, ruega por nosotros Torre de David, ruega por nosotros Torre de Marfil, ruega por nosotros Casa de Oro, ruega por nosotros Arca de la Alianza, ruega por nosotros Puerta del Cielo, ruega por nosotros Estrella de la Mañana, ruega por nosotros Salud de los Enfermos, ruega por nosotros Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes, ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros Reina de los Ángeles, ruega por nosotros Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros Reina de los Profetas, ruega por nosotros Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros Reina de los Mártires, ruega por nosotros Reina de las vírgenes, ruega por nosotros Reina de los santos, ruega por nosotros Reina concebida, sin pecado original, ruega por nosotros Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros Reina de la familia, ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor Ruega por nosotros, santa madre de Dios Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor Oremos Te rogámonos con seda, Señor Dios nuestro Gozar de continua salud de alma y cuerpo Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María Vernos libres de las tristezas de la vida presente Y disfrutar de las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre tu vida, sobre tu familia Y te acompañe para siempre, amén